Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tú yo soy Tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh padre Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Cuando de rodillas te miro Jesús Veo tu grandeza y mi pequeñez ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh padre Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy